Música ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Una semana que pinta muy fría esta, venimos de semanas distintas, pero ahora evidentemente ha llegado el invierno. Bueno, mientras el presidente Millet sigue en su gira europea, aquí el gobierno está tratando de acordar para mañana martes, reunión de comisiones y después de eso ir al recinto el jueves para ver si finalmente se termina conformando como ley o se termina convalidando como ley el proyecto Bases y el pacto fiscal. Ahí ha surgido un inconveniente, ¿no? Distintos abogados constitucionalistas muestran como dos posiciones distintas. Algunos dicen en el Senado se eliminó toda una parte de las leyes que habían llegado de diputados, por lo tanto no pueden volver a tratarse, no puede diputados insistir con su posición. Ese es un análisis. El otro análisis dice, no, no, el Senado al eliminarlo modificó lo anterior y al modificarlo diputados puede volver a insistir con su posición. Es decir, se abre ahí una ventana, una polémica legal de si diputados puede insistir o no puede insistir con la ley de impuestos a las ganancias, con bienes personales, todo un problema, otra vez una maraña, una rosca, un inconveniente que podría abrir la puerta para juicios en el futuro. Se está haciendo muy largo, muy denso, muy trabado. A mí me da la impresión de que esto tiene que ver con que no se están buscando soluciones, sino que sigue la pelea de la corporación política por defender sus intereses, sus privilegios, sus cosas y se siguen metiendo palos en la rueda. Si se está siguiendo el proceso de ir a la Cámara de Diputados, hacerle 200.000 modificaciones, ir a la Cámara de Senadores, otras 200.000 modificaciones, ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. Algunas cosas que se modificaron en Senadores van a ser aceptadas, otras no. No, evidentemente la idea es poner palos en la rueda para que esto siga trabado, siga pesado y se sigan generando más conflictos que soluciones en el futuro, evidentemente. Bueno, esto es lo que tenemos esta semana dentro de un mar de otras novedades u otras noticias, probablemente de menor peso, cambios en el Ministerio de Seguridad, la propia gira del presidente Milley por Europa y algunas otras cositas más. En el programa de hoy vamos a reproducir una entrevista que esta mañana la hicimos en CNN Radio, en Consentido Común, al doctor Daniel Montamad. Es abogado, es contador, pero fue secretario de Energía de la Nación. Y con él conversamos mucho, primero, sobre el desastre que hizo el populismo en estos 20 años de kirchnerismo en la Argentina, desde el punto de vista energético. Yo les pido que tomen nota de los números que nos dijo esta mañana y que nos va a decir ahora, que vamos a reproducir ahora, los números involucrados de pérdida, de déficits, de subsidios, que el kirchnerismo en materia energética dejó. Después podemos saltar a otros, esta conversación tiene que ver específicamente con el área energética, pero lo ha hecho en el resto de todos los campos, entre lo energético, la CFJP, el manotazo que le pegó a la CFJP, lo de YPF y lo que se robaron. De alguna manera es medio directa la relación y medio brutal y lineal, pero se explica un poco por qué tenemos, por qué hemos crecido tanto en la cantidad de pobres, ¿no? Bueno, vamos a hacer la presentación del programa y después vamos a pasar la primera parte de la conversación que teníamos esta mañana con Daniel Montamad. Acompañan a Marcelo Fernández en Así Estamos. Bueno, muy bien, como queda dicho entonces, les propongo escuchar al doctor Daniel Montamad, primera parte de lo que hablábamos esta mañana. Bueno, estaba repasando el artículo que usted escribió ya hace algún tiempito, donde habla del desastre energético, pero con números concretos, ¿no? Por subsidios, por importaciones, si no recuerdo mal. ¿Podríamos repasar esos números para tomar dimensión del desastre que se ha hecho acá en materia energética, por favor? Sí, mire, ahí lo que trataba de hacer en ese artículo es asimilar las categorías resarcitorias del daño civil, de la indemnización civil, con lo que fue el daño que produjo el populismo energético. Entonces, yo hablaba de tres conceptos. El daño que produjo se puede, por un lado, ilustrar con los datos del daño emergente, pero también ha habido lucres antes, pérdida de oportunidades de negocio, del populismo energético. Y finalmente asimilaba lo que se llama el daño moral al daño cultural que ha implicado también todas estas políticas populistas. Empecemos por el daño emergente. El daño emergente surge de las cifras que tienen que ver con el impacto del populismo energético en las cuentas públicas y hacía una sumatoria desde el 2003, 2004, cuando empiezan subsidios a la energía, engaño que se vendieron como un paga a Dios y en realidad se pagaban al principio con impuestos y después con el peor de todos los impuestos que es la emisión inflacionaria para sustragar esos subsidios y ha ido a una cifra de unos 170.000 millones de dólares. Después pasaba al tema del impacto del populismo en las cuentas públicas. Usted habló del autoabastecimiento. Teníamos una balanza comercial no solo autoabastecida, sino superavitaria hasta el 2011. Perdimos unos 35.000 millones desde el 2004 al 2011, que era el superávit, y los transformamos en un déficit del 2011 en adelante de otros 35.000 millones de dólares. Es decir, que el impacto sobre las cuentas externas fue unos 70.000 millones. Bueno, súmele a eso, como daño emergente también, las condiciones en que se expropió YPF. Le pagamos a los españoles 10.000, ahora hay un fallo por 16.000 millones de dólares por la forma en que se llevó adelante la expropiación, es decir, por aquellas acciones que tenía el grupo Eskenazi y que quedaron en este laberinto de la expropiación en los términos que se hizo. Y entonces estamos hablando de, súmele a costos de abogados, 27.000 millones de dólares, nos salió el tema ese. Después yo pasaba del daño emergente al lucro cesante y planteaba lo siguiente, es un contrafáctico, obviamente, pero si el país hubiera mantenido políticas más o menos razonables, normales, como los países de la región, sin entrampar los precios en el corto plazo, sin este festival de subsidios, que son un engaño a la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, estamos produciendo 650.000 barriles al día, bien podríamos estar produciendo 1.200.000 barriles al día, es decir, si hubiera disipado el desarrollo del potencial de vaca muerta. En gas estamos produciendo 135 millones de metros cúbicos al día, podríamos estar produciendo 200 millones de metros cúbicos al día. ¿Cuánto significa eso en pérdida de negocios, en pérdida de divisas, etcétera, etcétera? Y finalmente, hablaba del tercer rubro, que es el sello, el daño moral, que todo esto ha causado el daño cultural, planteémoslo así. La gente se acostumbró a una energía con precios que no recuperaba sus costos económicos, creyó que la energía era gratuita, se la asimiló a un bien público, y entonces hablamos de educación gratuita, de salud gratuita, que también son todos engaños, porque no hay nada gratuito, se financia con impuestos, pero bueno, asimilamos la electricidad y el gas a esto, y creímos que los subsidios que venían a compensar los costos esos económicos eran un pagadío, que nosotros no tenemos nada que ver, que no salen de nuestro bolsillo, y salen de nuestro bolsillo. Ese es un daño cultural muy serio que le ha hecho el populismo al país, este sacrificio en el altar del presente de las potencialidades futuras que tiene un sector como el energético. Son números impactantes realmente, y que la gente que llevó adelante todo eso siga, no solo suelta, sino opinando y dando clases de cómo se tienen que hacer las cosas, es algo insólito que puede pasar en este país nada más. Ahora, Daniel, llegado a este punto, ¿cómo nos reacomodamos? ¿Cómo volvemos a buscar una senda de racionalidad y lógica? Yo estaba viendo, estaba leyendo que las generadoras de energía le están reclamando al gobierno una deuda como de mil millones de dólares, y si no se lo pagan, hay riesgo de que en julio no haya energía o algo por el estilo. ¿Me lo cuenta mejor, por favor? Bueno, sí, hubo una serie de deudas acumuladas en la gestión anterior, no solo generadoras de energía, sino productores de gas. Generación de energía con subsidios, producción de gas con subsidios. Y el aporte de esos subsidios tiene que ser fondos públicos. El gobierno privilegió su necesidad de establecer prioridades el tema del equilibrio de las cuentas públicas, superávit fiscal, es decir, el superávit financiero. Y en función de eso, difirió pagos de estas obligaciones que tenía con generadores y con productores de gas. Eso generó muchos resguemores, porque obviamente que hay contratos que avalan estas acreencias o estas deudas, mirad desde el punto de vista del gobierno. Se llegó a un acuerdo para estos pasivos gubernamentales reducirlos en bonos a cierto plazo. El gobierno parece que podría de nuevo incurrir en cierta deuda y esto es lo que está en juego. Todas estas son secuelas, coletazos del populismo energético. Y usted me dice, hacia el futuro, ¿qué debemos hacer? Mire, tres palabras que la audiencia entienda. Primero, es un sector que no puede tener reglas contigentes. Es un sector capital intensivo. Los sectores capital intensivos, el respeto a las normas, los contratos, el tema de la seguridad jurídica es de importancia prioritaria. Entonces tenemos que tener reglas de largo plazo, reglas atadas a un rumbo que señala una política energética, una estrategia de largo plazo. Y tenemos que tener señales de precios. Es decir, hay que recuperar precios que reflejen los costos económicos de la canasta energética. No hay ninguna cuestión de otro mundo. Esto es simple, es sencillo, es de microeconomía sectorial. Así que yo le diría que estrategia, reglas, precios hacia el futuro, entonces vamos a poder restablecer condiciones para que se lleve adelante la inversión ingente, sumas de dinero que hacen falta para desarrollar todo el potencial porque es un sector que tiene para darnos muy buenas noticias, noticias no solo para alcanzar el autoabastecimiento de nuevo interno, sino flujos de exportación importantes. Quiere que le dé una buena para no ser tan negativo. Este año nosotros estamos proyectando una balanza comercial energética que vuelve a ser superamitaria. Uy, qué buena noticia. Entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, mire lo que estoy diciendo. Venimos de una deficitaria en el 22 de 4.000, en el 23 fue casi, casi equilibrada y ahora el sector energético vuelve a aportarle de ilícitas. Son cuestiones... Ahora, si le resolvimos estas cuestiones, además de lo macro, lo macro que lo que es, es un sector que todas estas inversiones, nadie va a venir a enterrar capital con cepo cambiado. Si le damos condiciones macro de calidad y mandamos cepo y hay un régimen cambiario que establezca la entrada y salida de divisas como un país no va más, países vecinos nuestros, entonces este es un sector que está preparado para darle muy buenas noticias. Más allá de estas restricciones que son importantísimas, por supuesto, pero en Vaca Muerta, Daniel, ¿se están haciendo las cosas razonablemente bien o hay cosas para corregir? No hablo de la macroeconomía, eso está sobreentendido, sino más bien de lo específico. Hay cosas para corregir que pueden potenciar todavía más Vaca Muerta. A ver, hemos recorrido la curva de aprendizaje, Vaca Muerta se está usando la tecnología para extraer el petróleo y el gas de la roca porque está justamente fracking en eso, romper la roca porque las moléculas de petróleo y de gas están entrampadas en roca madre, entonces estamos utilizando tecnología de primer mundo, mire, en ese sentido podemos decir que la tecnología del fracking la manejan yo diría que tres países básicamente, Estados Unidos por supuesto empezó a desarrollarse, Canadá y después en otros países Argentina, así que en materia de tecnología estamos siguiendo las reglas del arte en el desarrollo de Vaca Muerta y por eso cada vez estamos dependiendo más de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta. No es potencial, Vaca Muerta es realidad. Ahora, dentro de esta realidad podemos tener un desarrollo moderado de Vaca Muerta que tenemos actualmente o desarrollar intensivamente Vaca Muerta que es lo que debe y ahí vamos a tener flujos para exportar petróleo al mundo y vamos a tener volumen de gas bien para la región y eventualmente para este proyecto de GNL exportación de gas por barco deseado. yo creo que Vaca Muerta ya es una realidad. Bueno, para que vengan todas esas inversiones que van a potenciar este desarrollo faltan estas condiciones que yo le planteé. en este vaso con capacidad para 500 mililitros hay 250 mililitros de agua. algunos dirán que el vaso está medio vacío otros dirán que está medio lleno lo cierto lo indudable es que este vaso está por la mitad porque los hechos son hechos no importa de qué lado los veas o los escuches CNN Radio Argentina en Rosario FM 89.5 siempre del lado de la información En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas realizamos recorridas diarias diurnas y nocturnas donde identificamos a quienes los necesitan les acercamos comida y abrigo junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad si ves a alguien que necesita ayuda llama al 147 escribí Rosario Bogar o comunicate con Bunibot Municipalidad de Rosario Yo siempre fui el último de la fila y yo la primera todavía en mi casa no siempre tengo todo el alcance yo y depende yo necesito un auto donde pueda entrar a mi cualquiera me queda cómodo la ropa S OXS Yo XXXXL ¿Es seguro? La segunda La segunda seguros lo primero sos vos Che si nos piden el seguro acá estamos en el horno ¿no? Tranquilo no tengo el celular Es campeona Avanzamos con el plan de calles con intervenciones en mil cuadras 45 barrios de la ciudad 14 corredores prioritarios En este mes estamos trabajando en la reconstrucción de las calles España Alvear Santa Fe en el pavimento definitivo de Empalme Las Delicias Ludueña Uribur y La Guardia y con tareas de bacheo en los barrios Tiro Suizo 7 de Septiembre y Echesort Más calles con nuevo pavimento Municipalidad de Rosario Solo una pica braza fuerte puede enfrentar lo imposible 4Ranger Nueva Generación Que venga lo imposible Giorgi Avillanida y Candido Carvallo Puerto Norte Si sos de acá de acá de acá y de acá y trabajas por acá paseas comes compras acá cobra tu sueldo en el banco de acá Banco Santa Fe acá para vos Bueno último bloque última parte de o segunda parte de la conversación que teníamos esta mañana con Daniel Montamat Leí este fin de semana si no me equivoco corríjame porque puedo estar muy equivocado que se estaban empezando a hacer exploraciones experimentales en suelo submarino pero a profundidades importantes eso está bien eso es otra otra fuente potencial de desarrollo energético Daniel ojalá es decir hay permisos exploratorios que se adjudicaron durante la administración de Macri 18 y bueno es para ver si hay o no petróleo o gas y o gas en el talud continental es decir aquella parte de la plataforma submarina que entra a descender a profundidades del océano ahí se adjudicaron algunas áreas en una de esas áreas una empresa muy importante Equinor que es la empresa noruega acostumbrada con mucha experiencia en el desarrollo de petróleo y gas offshore en Mar del Norte estamos hablando asociada con YPF y Shell han hecho una primera exploración en Pozo Argerich en el área que tenían adjudicada luego de hacer sí y bueno tienen expectativas interesantes de encontrar petróleo y gas por ahí hay algunas especulaciones que a lo mejor un poco más arriba un poco más abajo pero los geólogos dicen pensando en el petróleo que se ha descubierto en África antes el continente americano estaba pegado africano entonces si se encontró en África había cierta posibilidad de encontrar cantidades importantes de petróleo y gas en el mar y la nota que usted señala hablaba de todo el potencial que desarrollos de pequeñas industrias pymes asociadas a esto ya se está dando por la etapa exploratoria imaginemos si esa etapa exploratoria se traduce en desarrollo productivo comercial en petróleo y gas todo eso se va a potenciar mucho ojalá que se dé ojalá 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 y por último Daniel en este contexto cómo hay que entender lo que estamos leyendo últimamente que es la salida de Exxon del país bueno Exxon ha hecho un gran descubrimiento en Luzana que tiene un gran potencial productivo entonces está desinvirtiendo no sólo en la Argentina en otros países de la región donde su producción aunque importante para una empresa chica o mediana no es relevante para una empresa de las dimensiones de Exxon entonces Exxon está tratando de concentrar su producción en aquellas zonas más productivas que tiene el mundo y yo creo que eso explica la posible salida de Argentina más que el cansancio por condiciones digamos macroeconómicas y adversas en materia de reglas que ha tenido el país creo que se debe más a esa situación lo deseable es que y Exxon se va que vengan otros grandes actores aquí hace falta y hay lugar para actores importantes yo le he mencionado Equinor y PES está desarrollando un proyecto de eventual desarrollo del GNL gas por barco exportación con Petronas otra gran empresa internacional está él están los grandes actores es decir si esos grandes actores estamos la posibilidad de rumbo reglas de largo plazo señales de precio que reflejen costos económicos y la macroeconomía permite que quien entierre divisas pueda sacar también divisas pareciera obvio pero no lo es la tradición argentina bueno yo creo que las inversiones se van a potenciar significativamente en ese sentido le rescato hay ciertas señales en la ley de base que tiene media sanción de diputados ahora es media sanción de senadores y se está por resolver su trámite en diputados hay señales interesantes como la de la internacionalización del mercado crudo y derivado precios internacionales el principio de maximización de la renta petrolera este es un negocio de apropiación y distribución de renta está puesto ese principio ahí una serie de cuestiones vinculadas a concesiones para almacenar de transporte etcétera etcétera que yo le diría que son conducentes a esto de señalar un rumbo y restablecer reglas en un sector que ha estado muy entrampado en el corto plazo Daniel siempre un gran placer y aprendemos mucho conversando con usted así que le agradezco de nuevo muy amable así que un gusto de hablar con usted bueno muy bien hasta aquí llegamos espero que les haya resultado interesante y útil lo que escuchábamos del doctor montabanda a mí me resultó interesantísimo me resultó en los distintos aspectos que tocamos especialmente la primera parte donde nos mostró todo el desastre que hizo el populismo el kirchnerismo el populismo energético que se usó por 20 años nos vamos a ir hasta el próximo lunes espero que pasen una buena semana abríguense que hace frío chau acompañan a Marcelo Fernández en Así Estamos conmigo conmigo Gracias por ver el video.